En conferencia de prensa, voceros de la denominada Alianza Universitaria, que conforman los movimientos UDEC y UNAC, la misma que logró la elección del actual gobierno universitario, anunciaron la expulsión del doctor Porfirio Enrique Salas, acusándolo de deslealtad y de estar cometiendo una serie de actos irregulares, conjuntamente al vicerector de investigación y otros funcionarios. Vivimos en un estado de derecho, donde se respetan los aspectos democráticos, lo que se va a hacer es las autoridades competentes, las autoridades que tienen esa finalidad de investigar, las que tienen esa finalidad de tener que demostrar los actos irregulares, pues ellos sean quienes tengan que tomar de repente las acciones de compromiso. Pero nosotros, como movimientos, sí, estaremos atentos, estaremos apoyando cualquier decisión que haya, tanto de egresados como del pueblo de Funo, de estudiantes, para que después en la universidad haya un manejo transparente. Imagínense, en lo último, en el concurso de cátedra que se viene llevando a cabo, ya quieren manejar a ellos a su manera. Miren, ¿dónde se ha visto? ¿Cuándo se ha visto que el poder contratado? Este año se le va a firmar un documento en recursos humanos. Están presionando. Y por ahí se comenta que están ofreciendo, están diciendo de que, pues, tratando de asegurar. Eso no vamos a permitir. Y espero que el pueblo de Funo nos apoye. Espero que el pueblo de Funo nos apoye, señores. Acá, quien debe entrar a la universidad, debe ser el mejor. Y no es recomendado por nadie, ni el hijado, ni la cuñada ni nadie. Eso sí, señores, seremos muy drásticos y severos para que este concurso sea un conjunto total y completamente transparente. Sí, fíjese, el rector, durante mucho tiempo ha venido diciendo, no nos dejan trabajar, no nos dejan trabajar. Al señor se le ha admitido que aproximadamente hace un año y medio que él pone a sus jefes de confianza y ha puesto como jefe de almacén a un señor que tiene todo un proceso administrativo. En segundo lugar, la situación de que nosotros estamos en la situación de velar y cautelar, justamente no estamos quedándonos con nuestros documentos aquí. Ya estamos elevando a las instancias superiores para que vean cuál es la situación en la que va a quedar el señor rector y ver su condición legalmente en esos aspectos que se tengan que dar. Básicamente, nos preocupa mucho a nosotros de que nuestra universidad, en apariencia, diga el señor rector que todo está con calma, manifiesta en los medios de comunicación que no hay ningún tipo de problemas, pero sin embargo, las cosas están internamente en una situación de que nosotros mismos quisiéramos hacer, no que quisiéramos, sino que debe de hacerse una auditoría. Él mismo lo manifestó. Hay que pedir la auditoría desde hace 5, 6, 8 años atrás. Si lo ha hecho, en buena hora. ¿Y por qué no pedir ahora también la auditoría, cómo viene manejando todos estos aspectos? Seríamos los primeros en apoyar esta situación y creo que lo vamos a hacer en impedir de que se haga la auditoría. ¿Cuántas o cuántas de estas denuncias que en estos momentos se están haciendo públicos ya han encaminado vía Ministerio Público a fin de que se formalice penalmente? Porque las acusaciones que han hecho, algunas, tienen bastante contundencia. El caso de que familiares pretenden el nombramiento y casos similares como este. ¿Ya se ha formalizado ante el Ministerio Público o es que en las próximas horas lo van a formalizar estas denuncias? La universidad en estos momentos vive un momento delicado en cuanto al manejo. Es la coyuntura que hace de que se dé esta conferencia de prensa. Y hemos enfatizado en nuestra intervención de que se expulsa al rector de la universidad, se expulsa al vicerrector de investigación de la universidad, básicamente por razones de traición y de práctica oportunista frente a la alianza que lo eligió y lo llevó al gobierno. En segundo lugar, el tema del manejo ya se ha publicado en parte. En este periódico de circulación regional ya se ha denunciado inclusive los malos manejos económicos. El maquillar una norma con un propósito de manejar es una práctica. Y esa práctica es lo que estamos denunciando. Con la única intención de cambiar la correlación de fuerzas en consejo universitario sobre el texto de dietas, a los estudiantes lo están comprando, su conciencia. A los estudiantes de asamblea universitaria que forman parte de este órgano de gobierno, lo propio. Ya se tiene conocimiento a través de estos mecanismos. Nosotros hoy salimos a la prensa para denunciar eso y otros. Hay resoluciones que ustedes tienen en vuestro poder. ¿Cómo puede ser nombrado un profesor de jefe de prácticas a profesor auxiliar? Con nombre propio. Ahí está el caso de su esposa del secretario general de la universidad. Y ahí estamos diciendo, ¿es un delito? Sí, señor, es un delito. ¿Cómo puede pasarse el caso de otro profesor de medicina veterinaria? De una situación de laboral a otra situación. Cuando la constitución política del Estado observa. Son cuestiones que dañan la imagen de la inscripción cuando nosotros los profesores y las organizaciones estamos preocupados de la mejora continua de la calidad en la formación profesional de los estudiantes. Estamos preocupados de la acreditación y licenciamiento. Pero la práctica de la autoridad no corrobora a ello. No concuerda con ello. Entonces vale que esta reunión sirva para que ustedes tengan conocimiento, tengan los documentos, las evidencias para que a vuestro medio también lo hagan lo suyo. Tiene que existir mejora en el gasto público. ¿Qué estamos observando en esta gestión? Son más de treinta y tantos viajes al exterior del vicerector de investigación con diferentes motivos y en algunos casos sin autorización, etc. Entonces no tenemos ningún resultado. Entonces consideramos nosotros, inclusive aquí como directivos de la alianza universitaria, de los dos grupos políticos, que es nuestro deber denunciar. Y hacemos un llamado al procurador anticorrupción para que tome nota. Supongo que esto ya es público porque ahí en los periódicos están publicados. Entonces, para que tome nota. Sabemos muy bien de la corrupción generalizada que existe a nivel de nuestro país. Entonces nosotros no vamos a permanecer impasibles acá de ver y simplemente observar lo que está pasando. También vamos a accionar. Vamos a accionar al Ministerio Público, vamos a accionar a la Contraloría General de la República, al mismo SUNEDU, donde es un ente superior que supervisa a las universidades. Entonces, en ese sentido, tengan por seguro que nosotros sí vamos a accionar. Y caiga quien caiga, sea de quien sea la responsabilidad. Especialmente, el uso de los recursos públicos es muy delicado. Tanto en funcionarios públicos como que desempeñan en la universidad y que también en los recursos financieros. ¿Cómo se están gastando? ¿En qué se están gastando? Hemos tenido nosotros que ir a investigar. Hemos sacado de migraciones toda la relación que ustedes tienen. Ahora estamos en otro proceso que hemos pasado a qué. Hacer un cruce. Y en ese trabajo estamos. Hacer un cruce. Si las veces que el vicerector de investigación ha viajado a Santiago de Chile, porque la mayoría es Santiago de Chile, estamos haciendo el cruce. Si ha pedido licencia al Consejo Universitario o permiso al Consejo Universitario. Y ustedes saben que nos han bloqueado todas esas instancias. Y estamos en ese proceso. Porque queremos ayudar a las instancias que van a entrar a investigar, a ver esta situación, darle la facilidad para que ellos puedan actuar de inmediato. Esto no se va a quedar así. Porque lanzarse tan fácilmente en una situación de problemas sin las pruebas contundentes son supuestos nada más. Entonces, luego de eso, ¿qué va a venir? Vamos a verificar si en planillas ha hecho uso del dinero para poder hacer de que viaje a la ciudad de Chile en forma constante, donde sí está comprobado que por qué iba tanto a Santiago de Chile, porque su señora estudiaba un doctorado en Santiago de Chile. Entonces, esas cosas nosotros estamos en pleno proceso de investigación. No nos vamos a quedar ahí. Si estamos recaudando, estamos sacando mayores situaciones de información, es justamente para poder elevar las denuncias correspondientes, que esto no quede en balde vacío. Es lo que queremos lograr, señores periodistas. No, no nos vamos a quedar. Doctor, en todo caso, para que se entienda mejor, ¿este documento que hoy se hace alcance a la opinión pública y a los periodistas, ¿se ha hecho alcance al Ministerio Público, a la Contraloría, a la Procuraduría Anticorrupción o aún no? Estamos en pleno proceso y se va a hacer entrega de acá a 15 días con los resultados que nos tengan que dar en base al aspecto del informe que se tenga que dar por parte de... hemos revisado todas las actas del Consejo Universitario y ya hemos encontrado que solamente ha pedido en dos oportunidades. Ahora, nosotros podríamos presentar eso, pero no tiene validez legal. Lo que queremos es un informe por parte del señor rector de cuántas veces ha sido aprobado en Asamblea Unida y Consejo Universitario para que esto se formalice y resulte mucho más legal las situaciones. Pero el compromiso sí es que nosotros, como alianza universitaria, vamos a hacer estas denuncias y vamos a elevarlas a las instancias correspondientes. Eso es lo que hemos visto. Expulsarlo al señor rector es evidentemente una acción, una medida política. Y su impacto es, obviamente, político. Lo que reclaman los colegas periodistas es precisamente acciones legales, ¿no es cierto? Porque si esto no se lleva al terreno legal, no tendrá que tener ningún efecto más que el político. Entonces, ustedes se están comprometiendo a hacer estas denuncias ante el Ministerio Público, que es lo que corresponde realmente. ¿Esta medida política no es una respuesta a la sanción que habría sufrido el vicerector académico Rogelio Flores, parte de la alianza universitaria? ¿No es una respuesta política de parte de ustedes? En segundo lugar, ¿qué rol juega el congresista Lucio Ávila? Porque en las respuestas del señor rector, como he tenido el gusto de conversar hace dos días, deja entre él que habría, ¿no?, prácticamente una campaña de desprestigio en contra del rector, liderada por el congresista Lucio Ávila, ex rector de nuestra universidad. Y finalmente, quisiéramos saber si lo que ustedes buscan es, además de que se investiguen estas denuncias, quizás en el fondo adelantar las elecciones para el gobierno universitario, a vida cuenta que se podría llegar a un nivel de desgobierno con este tipo de denuncias. Bien, en primer lugar, señores, nosotros somos un movimiento total y completamente independiente. Somos un movimiento de dos alianzas. No tenemos injerencia de ningún congresista, de nadie, de ningún funcionario. Nosotros venimos acá por cuenta propia, porque nuestra condición de docentes nos exige a que el pueblo conozca las irregularidades de la universidad. Por relación al doctor, vice-director académico, doctor Rogelio Flores, tampoco, ¿no? Nosotros perdimos de ahí, por eso quedamos la cara, ¿no? Nosotros queremos que estos puntos se aclaren, que estos puntos sepa el pueblo de Pulmo. Como vuelvo a reiterar, peor aún, esto se enfatiza como cuando un concurso para nombramiento donde ya se quiere hacer si estas juguetes, ¿no? Eso nosotros no lo vamos a permitir, ¿no? Y nos comprometemos ante ustedes, ¿no? Vamos a recurrir a todas las instancias, señores, ¿no? Es un movimiento con mucha experiencia, un movimiento formado por profesionales con vasta experiencia, ¿no? Y vamos a recurrir no solamente a nivel nacional. Vamos a recurrir a instancias nacionales para que estos puntos se aclaren. Y de una vez por todas, pues, se tenga que, de repente, sancionar a los responsables que están jugando este tipo de actos. Miren, hace poco nos llegan otros documentos. Los documentos llegan solos. Veo aquí, por ejemplo, un asta de Consejo Universitario, ¿no? Donde el jefe de Recursos Humanos, Charles Inésio Mendoza, en el fondo, hace un viaje, dice, de capacitación, dice, a México, a Guadalajara. ¿De qué fecha? Del 16 al 27 de octubre. Y juntamente con ellos, en otra oportunidad, para no confundir, para que no haya confusión, aprueban otro viaje. También a Guadalajara, a la misma universidad. ¿A quién? A Oferi, Madre, Mamá y López. ¿Qué edad tiene? Son esposos. Es decir, a ese supuesto curso de capacitación, han viajado esposo y esposa. Un viaje no sé de qué, ¿no? Eso vamos a pedir también, de que las universidades nos acrediten. Si efectivamente se han llevado o no se han dado a cabo estos eventos, ¿no? Para ello recurriremos a distancias como, bueno, recuerdo reiterar, nacionales. Existe la Secretaría, Existe la Fiscalía, Fiscalía, la Reconstrucción, muchas distancias. Lo estamos haciendo poco a poco, señores, pero nosotros también queremos que el pueblo, el pueblo seto, como se viene manejando la universidad. Nosotros no daremos pie atrás. Nosotros somos personas muy maduras que continuaremos con esto, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y a partir de ahora nosotros hemos perdido todo el temor, cualquier amenaza. No sé que van a ser muchas acciones, no vamos a milenar. Y el pueblo tiene que estar consciente de que el dinero por todas hay que poner los puntos sobre las ciencias. ¿Están buscando el adelanto de las elecciones universitarias? Nosotros somos un grupo democrático, no buscamos ni adelanto, nada. Nosotros queremos que todo esto se cumpla, pero dentro de los marcos legales, éticos y morales. Solamente para aclarar y adicionar sobre lo dicho, señores, pasaneros. Pueblo de Puno, señores periodistas, comunidad universitaria. El único propósito y afán de emprender este proyecto, de difundir lo que pasa en la universidad, como alianza universitaria, es buscar que la formación profesional de los estudiantes en nuestra primera casa de estudios sea la mejor. Primero, es decir, primero que ingresen en el concurso de cátedra los mejores, los más capaces. No la familia, no el primo, no la cuñada, no. Si es capaz, obviamente, pero que se sometan a un concurso honesto y limpio, transparente. Ese es uno. Dos, pregonamos en la universidad la formación de calidad continua y en ese trabajo estamos todos los días. Consecuentemente, eso induce a que todas las actividades comprometidas en desarrollar en la universidad, ya sean académicas, de investigación o de proceso social, tienen que estar orientadas a ello. El uso de los recursos, que son escasos en nuestra universidad, es un propósito que está orientado a ese logro de la formación continua con calidad. Ese es el único ánimo. Nosotros somos aves de paso en la universidad como profesores y como autoridad seguramente, pero lo que queda es la imagen de la institución. En ese proyecto estamos embarcados todos, profesores, administrativos y estudiantes. Es lo único que nos induce a venir acá a denunciar y a expulsar, cuando es necesario, por causa justa, que se llama una traición y una actitud oportunista de las personas. Teniendo en cuenta que este problema existe, tenemos que verlo en la unificación. Sin embargo, yo creo que si el rector ha equivocado el mismo, si el señor ha equivocado, se han expulsado, me parece que es correcto, políticamente igual, porque hay malos manejos. Yo siempre decía, cuando era candidato para el sindicato, no queremos ver familia en la universidad, como es caso, digamos, catedráticos, esposo, esposa, cuñado. Se ve mal en Puno, eso se llama parte también de la corrupción. Por eso siempre hemos escuchado constantemente, de cómo debe existir, digamos, el aspecto familiar. Y esto creo que es correcto, me parece. A usted como dirigente le corresponde el rol fiscalizador, precisamente. ¿Usted no se ha dado cuenta de estos hechos anómalos que se han denunciado el día de hoy? Mire, usted, yo estoy asumiendo como tres veces el encargo. Estamos justamente peleando de eso. Hemos peleado en primer lugar para que haya un concurso público, pero transparente. Queremos la honestidad, no queremos que haya malos manejos. Nosotros justamente estamos en eso. Y eso se ha conseguido el punto número uno, que es concurso, cátedra, anumbramiento en caso de Puno. Igual en Arequipa también está consiguiendo. Aparte, quiero decir lo siguiente. Nosotros ingresamos en huelga en definida, posiblemente el 8 de noviembre. Estos los cátedras a nivel nacional. Justamente el día 29 de este mes hay una reunión de toda la directiva del FENDUC. Yo soy parte integrante de la FENDUC. En todo caso, ahí vamos a definirlo. ¿Qué día ingresamos en huelga en definida? ¿Este es un quiebre, es un fraccionamiento, es un enfrentamiento entre las autoridades universitarias, evidentemente, o va mucho más allá, profesor? Mira, no creo. Yo creo que es malos manejos lo que están diciendo. Yo no creo que sea ahí. La universidad es único. Queremos que todos nosotros pedimos que la universidad sea una buena universidad para pumeños y para los pumeños, principalmente. Pero, sin embargo, creo que no es quiebre, digo, sino que lo que pasa es que las autoridades que están ya expulsadas, bueno, han manejado intereses personales. Pero es la expulsión de un movimiento político. Por supuesto. No tiene ningún impacto legal, institucional, digamos. Bueno, eso ya se verá, digamos, con las autoridades, en este caso la parte judicial. Nosotros, como sindicato, somos, como le digo, un sindicato neutral. Pero sí, eso sí, parte, digamos, lo que queremos es que haya la universidad en los autores. ¿Las denuncias? Por supuesto, por supuesto. Queremos que haya autoridades. Los mismos, ellos mismos han exigido autoridades hace 20 años y no haya autoridades. Queremos, incluso queremos que haya autoridades anteriores. O sea, no hay temor aquí, ¿no? Si se ha manejado bien, no habrá que pasar a nada. Si se ha manejado mal, habrá algún problema, supongo, ¿no? Las denuncias tienen que seguir el camino legal del Ministerio Público y el Poder Judicial. Por supuesto, claro. Pero, a nivel institucional, ¿qué cree usted que se debe hacer? Mire usted, nosotros están investigando los dirigentes, digamos, tanto de UDEC como también del UNAJ. Ellos, ahí, documentos ya están probados. Incluso, uno, no le digo yo, el caso del recurso humano es increíble, ¿no? O sea, el esposo pide licencia, digamos, para viajar a México, ¿no? Eso es un caso especial, ¿no? La esposa pide a la misma universidad y al mismo sitio. O sea, es muy curioso, no es posible. Por eso, las irregularidades van a seguir su camino. Claro, ya se investigará, ¿no? Pero, ¿qué va, qué se debe hacer dentro de la universidad? Porque el clima está muy tenso, prácticamente. Yo quisiera que las autoridades que se corrijan, que bajen al llano, así como uno cuando es candidato, deben cumplir su promesa. Yo digo así, como se sería. ¿Esto va a significar más medidas de lucha? ¿Ustedes van a la huelga? ¿Usted cree que los estudiantes, los demás estamentos, deben de protestar también? Hay estudiantes que también un poco represionen porque es parte de la vida, porque al final no son pasajeros también. Son como ustedes, no somos eternos, ¿no? Queremos que haya este gran cambio realmente en todo el pueblo peruano.